¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Exhortando a un gran diálogo nacional, Mauricio Macri se convertía en presidente de Argentina, dando fin a 12 años de kirchnerismo. Macri llegó a la Casa Rosada en medio de manifestaciones lideradas por grupos afines a la saliente presidenta, que no aceptan el cambio de rumbo de la Argentina. Va a haber muchos inconvenientes. Ya desde el primer día le empezaron a colocar palos en la rueda. Ahora, hemos visto, y la prensa lo ha certificado, manifestaciones. Manifestaciones. Son pataleos de quienes han perdido los privilegios. Lo que nos interesa a nosotros es el valor del peso. Tal como prometió Mauricio Macri, liberó el control cambiario que su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, intauró en 2011 y que había, según analistas, debilitado la confianza del inversionista. Se sinceró la moneda. Cosa curiosa, había dos monedas, había dos dólares. Un dólar oficial, que era una mentira, y un dólar real, le llamaban dólar blue, dólar azul, que era el verdadero. Hoy, por decisión del presidente Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo. El nuevo presidente finalizó la llamada guerra contra los medios, aludiendo a que el periodismo debe ser independiente y crítico del poder, y que ese es su sentido dentro de la democracia. Hoy hay una libertad total y absoluta de prensa. Los medios políticos no tienen ninguna injerencia en lo que es el periodismo libre y asociado. Macri llega a su primer mes como inquilino de la Casa Rosada, con la intención de materializar su más importante reto, según analistas. Unificar a una Argentina dividida. Hoy hay un solo país. Hoy es Argentina insertada en lo que el mundo libre y democrático, así se entiende. Luis Guardia, Martín Noticias.